Hola amigos, amigas... ...de Jaén, España y el mundo mundial... ...el sábado 8 de junio... ...tenemos una cita importante... ...en el auditorio de la Alameda... ...y es que vamos a hacer la cuarta edición... ...del sincronico de apache... ...y un montón de sorpresas... ...así que os animamos como cada año que os habéis acompañado... ...a que estéis con nosotros este año que va a ser este fin... ...nos vemos 8 de junio en el auditorio de la Alameda... ...no os quedéis sin entrada como otro año... ...con que estéis con nosotros...